Ya saben ustedes, ahí está el público entusiasta, Martín Cararajal también entusiasta, como siempre. ¿Cómo no voy a ser entusiasta de lo que yo crea? Precisamente, y es un gusto verdadero estar al lado de él. Jorge, vamos ya, rápido. Gracias, y Martín, Martín, atención, hoy es el día del trabajador de la televisión, por eso vaya este aplauso para todos los compañeros, Belogio, Brea, Pepito, López, Canesa, todo el equipo técnico, vivas en el día del trabajador de la televisión. Para ellos, hoy feriado, pero trabajando con mucho cariño. Ahí lo vemos a los cameramen que nos acompañan para que ustedes vean las imágenes de titanes en el ring. Séptima lucha, atención, qué lucha espectacular, qué lucha. Vamos al encuentro de la presentación estelar de este personaje querido en instantes con la querida Nona. Ahora, cuidado con ella, misteriosa, traviesa, va a llegar, cuidado ahí, la momia negra. La momia negra en su catapalco, la momia golpeadora. Deje, chico, las cámaras, por favor. Ahí llegan. Aquí está la momia negra, misteriosa, satánica, cuidado con ella. Su rival de Italia, la alegría de la música, las canzonetas. Aquí está Chicho de Catanzaro y la Nona Anzulina. Por la Nona, Chicho de Catanzaro y la Nona. Ahí está, la alegría de toda calabria aquí con la presencia de Chicho de Catanzaro. Acompañado, bienvenido Bravo, presento la música y el público que no lo deja ingresar. Y encantando la rincón a este instante está la momia negra, la momia golpeadora, espectacular también. Ahí está, bailando Chicho, con la Nona. Chicho de Catanzaro y la Nona, Chicho de Catanzaro y la Nona. El público celebrando, por supuesto, nosotros también hemos hecho silencio para no entorpecer, digamos, esta imagen. Ahí está Chicho de Catanzaro y la Nona, esta criatura divina que está haciendo, en verdad, unos pasos. Ejecutando acrobacias cantantes. La Nona, 90 años y todavía ágil. Martín quiere que cante la Nona. ¿Podrá la Nona cantar un pedido de Caralaciano? A ver, ¿va a cantar la Nona? Bueno, Martín, Martín, canta la Nona. Un alto, un alto, un alto, un alto. Un alto, un alto en la música. Un alto en la música. Rápido, rápido. Vá, cante, cante. Vá, cante, cante. Acompañantes de Chicho de Catanzaro. Buen físico, pero indudablemente, la momia negra tremenda y espectacular en su accionar. Ahí están. Perfilándose. Siga atentamente, Chardina, ¿eh? Siga usted las indicaciones, Chardina, ¿eh? No para castigar la momia negra. No, engancha muy bien. Se le lleva un operco perfecto. Un operco perfecto. La medio mundo ahora lo tiene muy bien, Chicho de Catanzaro. Para plancharlo se vuelve rápido para evitar la cuenta a tres. La momia negra. Espectacular en su accionar. Rodilla. ¡Uh! ¡Qué rodilla! Chonó la mandíbula de Chicho de Catanzaro. Este es de hierro. Repite el golpe y está esta vida. Va al refugiarse en la cuerda, en el break, donde está la nona. Para castigar con tremendo poder. Y va a volar ahora Chicho de Catanzaro. Sale del ring. Entra Chicho de Catanzaro. Para castigar ahora en directo. Se ha enojado. Directo. Cae la momia negra. Para buscarlo. En la mesa de ritmo. Lo tiene enganchado. Va de nuevo para tragarlo. Ahí lo tiene sobre la ona para plancharlo. Se lo vuelve rápido. Y va a la cuenta del árbitro. Va la rodilla adelantada de la momia negra. Y existe en el golpe. Muy atento Jardina siguiendo la sincericia del combate. Muy atento Jardina. Para castigar la momia negra en directo. La nona que quiere entrar a ayudarlo a Chicho de Catanzaro. Hay emoción, por supuesto, en todos lados. Ahí está. Cae la momia negra. Cae la momia negra. La momia negra. La saca. Se la lleva. Se la lleva Martín. Se la lleva. Se la robó a Angiolina. Esta momia negra es terrible. Se la llevó a Angiolina. ¿A dónde la quiere llevar? Se la lleva. La descarga ahora. La zapatilla. Con todo la nona. Sus 90 años en pleno. Mientras tanto, en el ring está Chicho de Catanzaro. Vamos a ver si puede ingresar la nona. Entra. Y todavía. Especha sus 90 años. Y le levanta el brazo a Chicho de Catanzaro. Jardina también. Jardina también. Jardina también. Le levanta el brazo. Ganador y se la va a la Jardina. Va a entrar Jorge. Sí, 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 sí. Se va con todo. Bueno, bueno, bueno. Se completó el espectáculo. Ganador, Chicho de Catanzaro. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Que tenemos ya el avance. Tenemos la otra lucha. Rápido, Chicho. Rápido, Chicho. Muy bien. La alegría es el techo. Vamos. Ya está. Muy bien. Vamos, acá con toda la alegría. Chicho de Catanzaro. La noa Angiulina. Ahí van.